Baby, no sabes cuantos pensamientos invaden mi mente Cuando tengo una noche sin ver Es el momento de decir no te quiero Como dos ángeles iremos al cielo Como Martí seré tu hombre sincero Si nos unimos perderemos el miedo, amor Quiero enseñarte una nueva versión De una película de seducción Tú pensarás que de ciencia ficción Será mi misión I wanna give you the right feeling I give you the right meaning I give you the right feeling The only way to feel free So come on, spend some time with me That's reality Spend some time with me Tómame mi cuerpo y no pienses en la hora No dejes pa' luego lo que puede ser ahora Mira como quieras, si tú quieres ven y flora Hoy la timidez está pasada De moda quisiste que eso fuera así Desde que te conocí No veo mujeres que se paren delante de ti Débete creer en mí, yo te voy a hacer feliz No quiero que Cosi sufra nunca como yo sufrí I wanna give you the right feeling I give you the right meaning I give you the right feeling The only way to feel free So come on, spend some time with me That's reality Spend some time with me I with me That's it, it's alright You've got to live your own life That's it, and it's alright So come on, spend some time Yeah, come on Oh yeah Spend some time with me Spend some time with me That's reality Oh yeah Spend some time with me I with me I with me Come on Oh yeah Spend some time with me Oh yeah Spend some time with me That's reality Oh yeah Spend some time with me Hoy me despido y te digo me gustó Gracias te doy por aceptarme en comunión No te arrepientas porque yo bien te acepto Don't worry baby seguro que yo vuelvo Come on, spend some time with me Gracias, mi vida That's reality Spend some time with me Por haberme aceptado Come on, spend some time with me That's reality Spend some time with me Come on, spend some time with me That's reality Spend some time with me Come on Spend some time with me